Música Ya hasta quisiéramos brincar del piso Sí, más agilita, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo a veces... Sí, 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 no, así se ve más bonito la ciudad, por eso lo digo yo, porque pensaba Música Música Ya lo tuvimos en Guaraguara, la cuchara como presidente municipal Pero ahora ya trae otra cartera Y no es precisamente una cartera política, sino yo que trae la cartera del gobierno Ahora sí que literalmente trae una cartera Trae cartera Oiga, y se imaginó después de ese Guaraguara de alcalde Se imaginó venirnos a dar una entrevista, pero como secretario de finanzas Y luego de finanzas, es cualquier cosa Me acuerdo muy bien de la primera invitación a Guaraguara Que fue la segunda o tercera edición Debe haber sido ya por febrero del año pasado Y bueno, en ese tiempo cuando nada más pensaba Tú vas en el último año de administración Pues piensas en dejar muy bien tu administración Dejar una buena imagen Cumplir con los ciudadanos Ser un buen gobierno Tener un buen cierre Y la verdad es que no... Me imaginaba que después pudiera Un año después estar trabajando ya como secretario de finanzas Aunque es un tema que me gusta mucho Había tenido mucha comunicación con el gobernador del estado Habíamos estado platicando Siempre he tenido la fortuna De tener su amistad y su confianza Desde que estábamos ahí en la presidencia municipal Y bueno, pues afortunadamente luego vino la invitación Entonces, pues muy contento de estar ahora como secretario de finanzas Y más contento de estar aquí en el programa de Guaraguara Hombre, es un honor para nosotros Muchas gracias ¿Qué le va a preguntar? Se me fue la pregunta que le iba a decir Ya es que no se me olvidó, se me va el avión Ah, sí, con eso de que ya estás viejito Ya ya entré a los 40 No, pues es un gusto tener al ahora secretario de finanzas Miguel González Salum Y además casi en la recta final de una administración Complicado esta encomienda En lo que se refiere a la administración de las finanzas Ha de ser complicado Sobre todo porque en esta administración Específicamente en esta administración Bueno, pues se le está dedicando pues mucho billete a la seguridad Afortunadamente hemos podido cumplir los compromisos en esa materia Precisamente pues teniendo buenas finanzas Naturalmente Todos los días hay una estricta vigilancia Hacia el cumplimiento del ejercicio del gasto Y vamos bien, vamos bien afortunadamente Menciona la materia de la seguridad Sí se va a invertir una cantidad importante este año Hasta hace poco el cálculo era de 2.150 millones de pesos Pero no dudo que cerremos con una mayor cantidad Porque bueno, pues día con día surgen necesidades Se integran más elementos a la seguridad pública Y bueno, pues ahí vamos caminando en ello Ya me acordé lo que le iba a comentar Bueno, no es pregunta, era un comentario Que en política no hay sorpresas Hay sorprendidos Pues sí Y muchos nos sorprendimos El 3 de enero Yo la verdad no muy En específico el 3 de enero del 2014 Sí, sí, no Y fue una grata sorpresa Y me gusta mucho la administración pública Me gustan mucho las finanzas Me gusta mucho la política Entonces bueno, pues todo se combina En este nuevo puesto de trabajo Que ya lleva poco más de nueve meses Muy contento sobre todo Por esa confianza que me depositó el gobernador Y lo importante, bueno En mi caso, señor secretario Que lo conocemos Ahora sí de tiempo atrás Porque pues es de casa Provinosamente victorense Es de que pues ha ido ascendiendo Paulatinamente Estuvo, bueno Yo lo conocí Lo empecé a tratar Cuando fue presidente de la Canaco Hace algunos años Hace algunos ayeres Luego pues estuvo Comapa De candidato a diputado federal Comapa Comapa Bueno, también que ahí le toqué dos veces la puerta Para que me ayudara con el testigo Y debía 150 pesos No, 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 jamás Y pagaba el mínimo Y pagaba el mínimo No, no, no Pero digo Da gusto ver amigos Una carrera política A un político Como digo Y no estoy ni alabándolo Ni nada Por decirlo Reconozco su trabajo, señor Pero que sí ha ido creciendo De manera Sí Porque no comentarlo Es de los que ha terminado Los ciclos Sí Vaya no es Chapulí No ha sido Chapulí Así es Y eso es Bueno, no Puedo que lo pueda hacer ¿No? Y eso le da Pues mayor Credibilidad Credibilidad A la trayectoria política Y del servicio público A mí me gustaría saber ¿Qué le gusta más? ¿O qué te gusta más? Miguel, ya entrando en confianza Por supuesto ¿El servicio público O estar dentro de un puesto político? Me gustan mucho ambas cosas Perdón por la respuesta Suena como ambigua Pero la verdad es que me gusta mucho Tanto la parte administrativa Del servicio público Como la parte política Y lo he disfrutado mucho Todos los puestos de trabajo Me preguntan Yo pues he sido también comerciante Toda mi vida Y me dicen ¿Qué te gusta más? Pues me gusta más El servicio público Ya tengo un buen tiempo en esto En cada trabajo Aprendes bastante Y bueno Pues afortunadamente Se han dado las oportunidades Me gusta aprovecharlas En el buen sentido Que dure Y que se pueda disfrutar Todo ese tiempo Precisamente No buscando siempre Lo que sigue Sino bueno En su momento Hacer bien tu trabajo Y que a partir de ahí Bueno Pues se pudieran dar oportunidades Más adelante Como afortunadamente Ha venido sucediendo Entonces Pues bien las cosas Me ha gustado mucho Y aquí estamos Y en la CNOP También Recordar que también Estuvo por ahí A él le tocó Si no mal recuerdo Dar a conocer Los candidatos A las diputaciones Poderales En el 2009 Si bueno Fue el famoso 8 de 8 El 8 de 8 En ese tiempo Correcto Que se estaba cantando Desde antes Y afortunadamente Se logró Se logró muy bien Y bueno Pues es la parte política Que también comento Que es muy apasionante Bueno pues ya hablando Del rollo político Bueno pues ya inició El proceso electoral federal Y se ve complejo Según el INE Por varias entidades Ellos manejan La palabra complejo Por cuestiones de seguridad Pero también hay El ambiente social Y económico De otras Como Tamaulipas Por la frontera Por el IVA Por todo lo que tú quieres ¿Cómo se siente La entidad Y cómo ustedes Van a operar Dentro del gobierno Para que Eliminar esas complejidades Que tiene Tamaulipas O que ve el INE A niveles nacionales Lo que ve Bueno el gobernador Ha sido siempre Muy respetuoso Muy institucional En los procesos electorales Así se ha mostrado El gobierno del estado Y no dudo Que esta elección Así vaya a ser Siempre se pide Mucho respeto A los contendientes Ya en materia De campañas Hacer campañas Unas civilizadas De altura Donde más bien Los electores valoren Las propuestas Más que los ataques Siempre lo ha procurado Mucho Pues desde Su parte institucional El gobierno del estado Por supuesto el gobernador Y tiene mucho Que ver el gobierno Con esa Confianza Que le puede infundir A la gente Para que crean Y participen En los procesos electorales Afortunadamente Se han dado bien Este que viene Seguramente será Esperemos Esperemos Aunque son campañas frías Siempre las federales Ojalá Y haya la motivación Con campañas de altura Para que haya mucha Participación ciudadana Y que sean exitosas Finalmente las campañas Pero desde el ámbito De gobierno Pues tiene que ser Un trabajo muy respetuoso Muy institucional Y usted como aviso En el panorama Secretario Ya en el aspecto Político Participativo Con la gente Porque tal parece Que el partido Revolucionario institucional Como el partido Acción Nacional Y el De la revolución Democrática Bueno los tres partidos Fuertes en Tabulipas Están ahorita Prácticamente como que Dormidos Yo veo mucho movimiento Yo creo que todos los partidos Políticos Ahorita como Se dice Coloquialmente Están velando armas Están preparándose Hay muchos cambios En las leyes Electorales Desde la creación Del INE Y el cambio De los consejeros Y todo lo demás Que hace Que haya mucho trabajo Al interior De los partidos Entonces Es en el sentido Que creo que todos Están trabajando Al interior También hay muchas Limitantes Para estar Haciendo propaganda Política Ya lo sabemos Empezó el proceso Electoral El 7 de octubre Y bueno hay que estar Con todos los cuidados Necesarios Para no violar Las leyes electorales Entonces me imagino Que en esa tisitura Están los partidos Políticos Pero también los gobiernos Porque bueno Desde todos los ámbitos Se hace política Naturalmente Y ahorita viene también Una etapa De mucho trabajo Con la Pues con el proyecto De egresos Y de ingresos Del estado A ver que Que les va a mandar La federación Para de ahí partir Y también hacer Un programa Son días Intensos De mucho trabajo ¿Verdad? ¿Cómo son esos días? Ahorita estamos En la etapa En que se tiene Que discutir El presupuesto De egresos El proyecto De presupuesto De egresos Federal Ahí en la Cámara de Diputados Hay un plazo Para su aprobación Que es el 15 de noviembre Y a partir de ahí También empieza Un trabajo Muy intenso Para nosotros Porque tenemos Que proponer Lo mismo A nuestro Congreso Del estado Entonces estamos Trabajando en eso Esperamos Obtener un buen Presupuesto Para Tamaulipas Naturalmente De entrada Pensamos que pudiera De 40 mil millones De pesos Para el año que viene Este año El presupuesto Fue de 37 mil Aunque el ejercicio Rebasará seguramente Ya los 38 mil millones De pesos Para el año que viene Pensamos Que pueda llegar A los 40 mil millones De pesos De saque De arranque Oiga Y ahí está la campanita Si usted quiere Pero hay un tema Así como que especial Como que Polémico Tanto político Como social La tenencia Ahí está la campanita Voy a Voy a Porque hay muchas Perdón Ya para redondear Hay muchas Candaditos Y resulta que Por ejemplo Que si es y que no es Que si uno tiene Si mi carro vale Menos de 200 Ah pero estás inscrito En Hacienda Y pagas Y lo peor No es deducible De impuestos Si es deducible Entonces O no A mí no tiene mi factura No si Si es deducible Si es deducible Pero entonces Hay ciertas cosas Que Por ejemplo Al momento de querer Es que no pagaste El seguro social Y es que debes El infonavir No O de repente A ver ¿Dónde está el Papa Nicolau El resultado? Oye Por ejemplo La carga esta La retregaron De la ronca O sea De pinta La carga de la ronca A Josué No se lo querían dejar Porque debían copel Yo de Si Porque no debías O por eso Por eso No es que hay muchas cuestiones No es un tema Siempre Interesante Actualmente En Tamaulipas Solamente El 10% De los vehículos Que están registrados En el padrón Pagan tenencia Segundo Muy importante De la recaudación De la tenencia Se les participa El 37% De los recaudados En los municipios Entonces También Es una afectación Importante De sus finanzas Y tomando en cuenta Que solamente Son pocos Los que Tienen mayor capacidad De pago Los que Erogan Por este concepto De la tenencia Entonces La recaudación Más o menos Anual Este año Será de 400 millones De pesos En Tamaulipas Antes de que se Erogara la tenencia En materia federal Bueno pues Había una recaudación Prácticamente Del doble De esto Hay una afectación También En las finanzas Públicas Si Y tú bajas Tu eficiencia Recaudatoria Porque algo Que premia mucho La Secretaría De Hacienda A las entidades Federativas Es que seas Eficiente En tu recaudación Propia En el cobro De tus propios Impuestos Y derechos Locales Tamaulipas Ha sido Eficiente Efectivamente Pero si Bajas de un año A otro Te castigan Las participaciones Federales Es una fórmula Que tiene muchos años En la Secretaría De la Secretaría De Hacienda Entonces Debemos ser muy cuidadosos En las decisiones Que se tomen En ese sentido Porque todo lo que No tengamos Como ingreso Disponible Pues también Va a afectar Pues todos los planes De infraestructura Desarrollo social Si es importante Tener una buena capacidad De recaudación De ingresos propios Para que esto Nos ayude A solventar Todos nuestros gastos Y que cubramos Nuestra expectativa Y que cumplamos Fielmente El plan estatal De desarrollo Ya nos han dicho Que hay unas entidades Que han dicho A ver pues ¿Cómo le estás haciendo? Porque están recaudando Con el traje En la medida La idea es Es recuperar La lana Y está bien Y muchas entidades También dicen Oye pues ¿Cómo le estás haciendo? Para hacerle aquí Pero también ¿Por qué no incentivar A los que sí cumplimos? Hay estímulos Para los incumplidos Y para los cumplidos No tenemos Ni un estímulo Eso sí es cierto Este año Este año tuvimos Echamos a andar Dos programas inéditos Que comentas El ponte al corriente Y traje a la medida Fueron exitosos Y el objetivo principal Era Apoyarnos En abatir el rezago Y apoyar a la gente Para Por un lado Darles certeza legal En la tenencia De sus bienes muebles Y por otro lado Pues apoyar A la economía familiar Ya cuando se te atrasan Dos, tres o cuatro años Pues ya la gente Lo último que está pensando Es en pagarla Y se va atrasando Y le llegan requerimientos Son programas inéditos Se dieron por única ocasión Precisamente para Pues apoyar El abatimiento del rezago Y para nosotros El gran beneficio Es que Nos permite actualizar El padrón vehicular Es obligación De cada estado Del país De cada entidad federativa Pues tener actualizado Su padrón vehicular Pues para tener un control Naturalmente Para todo lo que Se necesite Bueno pues Y ¿Qué se les va a ocurrir Para este El 2015? Porque pues estamos En proceso electoral Y hay que Apapachar al electorado ¿No? ¿Qué se nos va a ocurrir Para este año? Bueno Como lo mencioné En un principio Ahí está la campana Nos toca como gobierno Trabajar en la parte institucional Hacer bien las cosas Pues que la gente Este contenta Con su gobierno Como lo dije En un principio Partimos siempre Yo siempre he pensado Que se tiene que partir Unas finanzas Ordenadas Disciplinadas Sanas Para que todo lo demás Se pueda lograr Y bueno pues En esa tesitura Tendría que trabajar La Secretaría de Finanzas Y creo que lo estamos Haciendo de esa manera A partir de ahí También Pues se pueden ejecutar Las obras públicas Que están comprometidas Las que más necesita La gente Se pueden llevar a cabo Los programas sociales También que más necesita La población A partir de unas buenas Finanzas También tú Tú tienes la capacidad De poner las contrapartes De muchos programas Federales También A partir de unas buenas Finanzas públicas Pues garantizas El pago oportuno A los policías A todos los apoyos Que se dan al ejército A la marina Para que haya una mejor Seguridad pública Que es una prioridad En el estado Entonces Por todos lados Creo que fueron Fue un año De ganar-ganar En materia financiera Para la gente Para el estado Hemos estado Cumpliendo perfectamente Con nuestros proveedores En el pago En nuestras facturas 2015 también es un año De ganar-ganar Sí, bueno, por supuesto Pues hay que seguir Con el mismo trabajo Institucionalmente hablando Por supuesto No, sí, por eso Pero obviamente Que si es un buen gobierno Pues la gente Quiere que sea Ese gobierno De ese mismo partido Y a veces Aplican un programa Bueno Que de verdad Que de beneficio Y se quede Pues es electorero Pues aunque sea electorero Pues si es bueno Que venga No, pues o sea Hay que Sí, hay Perdón Electorero Si ya viene Inmerso En un programa O en una planeación De gobierno No es electorero O es válido Que se diga Sí, es electorero Es correcta la palabra Y eso me lo dijo Un operador político nacional Todos los programas sociales Y de un gobierno Son en electoreros Porque se planearon Para eso Para que la gente Siga 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 confiando Siga confiando En el gobierno Del partido que sea Y siga Bueno, finalmente La función de un gobierno Es procurar el bienestar De la gente De la gente a la que representa Y es en ese sentido Que los programas Pues van enfocados a eso A llevar beneficios a la gente A que la gente esté contenta Satisfecha Con bienestar Porque bueno Para eso eligen A sus gobernantes Para tener bienestar Hace poquito Que el doctor César Camacho Les pido a todos los Priistas Que están en el servicio público Exacto Al gobernador Y a ustedes como secretario Por favor acercarse Con la gente Porque viene un proceso Acérquense con la gente Viene un proceso importante Entonces a lo que vea Claudia también Ustedes tienen que Que chambén Para que le Tener la creatividad Perdón Para poder sacar un programa Bueno yo soy Yo como ciudadana Generalmente yo voto Por las obras Ay mira Ya taparon los baches Ay mira Ahí hicieron Oye sabes que Es un buen gobierno El que sigue Seguramente va a seguir O le va a dar seguimiento Bueno y si no hay obras ¿Por quién votas? Así es A caray A caray Pues voto por la china Total no va a ganar Total no va a ganar Yo creo que a la gente Le gusta ver A sus gobernantes cercanos Sí Que estén en territorio Haciendo trabajo Resolviéndole Su necesidad inmediata Yo en ese sentido Quiero decirles por ejemplo Que el trabajo De nuestro alcalde Ha sido un trabajo magnífico Todos los días Está en la calle Está inaugurando obra Está echando a andar programas Acerca con la gente Me refiero al alcalde Víctor Alejandro ¿Entiendes? Sin duda Gran cantidad de alcaldes Hacen un gran trabajo El gobernador Se acerca mucho Con la gente A través de sus programas sociales A través de la obra pública Hay mucha obra social Que está en marcha Hay mucha coordinación Con los presidentes municipales Y finalmente Es lo que quiere la gente La gente lo que quiere Es el acercamiento Del gobernante Hay una percepción Sentidos cercanos Digo puede ser Puede ser percepción Que usted como alcalde No tenía El impulso El apoyo Del gobierno Del estado Incluso Por ahí Se llegó a hablar De un distanciamiento Entre el alcalde No Miguel González Salúm y Engidio Torra Entre el alcalde Y el gobernador La figura Y por eso comentaba Ya después Los sorprendidos De que Pues le soltó la cartera Ni modo que no Pero si se vea Esa percepción La chequera ¿Lo era? ¿O era percepción nada más? La realidad es que Trabajamos siempre Muy estrechamente Con el gobierno del estado La verdad es que Hubo muchísimo apoyo Del gobernador En mi tiempo Como presidente municipal Se pudo llevar a cabo Una gran cantidad De obra social Gracias al apoyo Del gobernador Antes de usted Veníamos de un trienio Una administración municipal Pues no sé si nefasta o no Pero realmente La gente no estaba contenta Con su alcalde Llega usted Y dicho esto Con todo respeto Pocas veces Durante esos tres años Nos acordamos De su mamá Me refiero a los baches A los baches O sea Alguien decía Que hay un bache Y se acuerdan Luego, luego, luego Del alcalde No Nos acordamos De la mamá del alcalde La verdad Pero pocas veces Creo que en esos tres años Nos acordamos De su señora madre Con todo respeto Y dicho eso Con todo respeto Con todo respeto Esos son trabajos Que pues realmente Se agradecen como ciudadanos Y bueno Como nosotros Como medio de comunicación Pues de algún momento También lo que tenemos Que reconocer Se ve el trabajo Si la das mucha vuelta La idea es No te dio elementos Miguel González Salón como alcalde Para madrear Durante tres años La verdad es que trabajamos Siempre con mucha coordinación Ahora por supuesto Lo hacemos más aún Porque somos parte Del mismo equipo Pero yo siempre destaco Algo del gobernador Que me llama mucho La atención Tiene mucha claridad En el rumbo Es un gran estadista De veras En la planeación Es un gran planeador Es una persona Muy ordenada La realidad es que Poco a poco Y ahí vamos Cumpliendo con el plan Estatal de desarrollo Es un plan ambicioso Ahora con la cuestión De que estás aquí En el área de finanzas Pero también Fueras de diputado federal ¿Quién gestiona más Los recursos Como secretario De finanzas O como diputado federal? O sea ¿Quién tiene mayor Participación? Ahí Bueno Ambas figuras Ambas figuras Ambas figuras Ahorita nos están ayudando Muchos los diputados Federales En la gestión del presupuesto Y como secretario De finanzas también Cada uno en su ámbito En la Cámara de Diputados Pues toca las puertas En las comisiones Porque ahí se asignan Los presupuestos Y como secretario Como funcionario estatal Pues va a tocar las puertas En las diferentes secretarías Independentes Del gobierno federal Entonces Estamos haciendo Muy buen trabajo En equipo ¿Le gustó mucho La PURUL Cuando fue diputado? Sí Sí es un puesto Un trabajo Que disfruté bastante ¿Regresarías? Se me pasaron muy rápido Los tres años Ah y regresarías Otra vez Bueno Estoy disfrutando mucho Mi trabajo Como secretario de finanzas Pero yo insisto Estar en un área Como una secretaría De estado O haber sido ya Un diputado Alcalde Y siguiendo Una trayectoria Profesional Como cualquier Persona No es gratis Estar ahí O sea No lo hace así Como por amor al arte ¿Verdad? O sea Quieren seguir Creciendo Naturalmente Aprendes mucho En todos los cargos En todos los puestos Y también Los disfrutas bastante Y claro El servicio público Es algo que me gusta mucho Y esperemos seguir Muchos años En el servicio público En donde nos Puedan dar la oportunidad En donde podamos Ir desarrollándonos Y en donde podamos Pues ayudar a la gente La verdad que es muy bonito Estar en el servicio público Desde cualquier trinchera Pero también es bonito Tener un O sea Representante popular Porque de ahí Está el acercamiento ¿No? Sí Bueno Desde los distintos ámbitos Desde que fui Gerente de COMAPA Presidente municipal Diputado federal Secretario de finanzas Pues lo he disfrutado No quiere decir Bueno Ok El 2015 Está el 2015 Bueno 2015 no Ya 2016 O sea ¿No quiere participar Como candidato A diputado federal Para el próximo año? Estoy concentrado Como lo mencioné Mucho en mi trabajo La pregunta ¿Le gustaría contender? Pensé que no le iba a tocar La campana Estoy muy concentrado En mi trabajo Y le voy a decir Yo porque Voy a cometer A mejor una indiscreción Pero pues aquí Decimos las cosas Y soltamos el de cuatro Señor secretario A mí esa foto Me encantó Una foto Que ahí circuló Desde la presidencia De la república Dije La foto principal Está Miguel González Salón Con el presidente Y dije Ay mira ¿Por qué será? El señor secretario Y el señor presidente Así mira Yo cuando la vi Le digo Espérate dos años Fue un evento Fue un evento Hacendario Entonces nos tocó Junto con la secretaria Haciendo organizar Y bueno Pues nos tocó La recepción Entiendo que Quien recibe al presidente En los eventos Bueno son las fotos Que luego suben Ahí al Face Pero es un gran honor Saludar al presidente De la república Bueno no la sube No cual pero O sea Esa es la página Principal De la presidencia De la república Pero le digo A mí me llamó En donde no sube Cualquier foto Exactamente No sube cualquier foto Si no es el 2015 Si no es el 2015 ¿Por qué no es el 2016 Secretario? Pues total Ya nada más Subimos las escaleras Ya él está Concentrado Ahorita Él entró Sobre todo Ya le da la respuesta Por qué Ahorita planteando La ley de ingresos y regresos Oh si si Tenemos que hacer muy bien Yo siempre he pensado Que hay que hacer muy bien El trabajo Hay que hacer muy bien El trabajo Hay que Y bueno pues No claro Hay que ganarse las cosas Claro Hay que hacer muy bien El trabajo Hay que hacer bien El trabajo Ese va a ser Sí Adelante Adelante Eugenio Hernández Flores Amigo Gobernatura No Dinero Orden Egidio Torrecantú Gran gobernador Y gran amigo Alejandro Tienellano Amigo Gran gobernante Municipal Alejandro Tiene Óscar Almaraz Y Miguel González Salón Grandes amigos todos 2015 Un año importante para el país 2016 Un año importante para el Estado Endeudamiento Con responsabilidad Familia Lo más importante Tenencia 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 Es un impuesto Bueno ya Para que Gracias Un campanazo No más Es de como que Lo agarramos Oye la vez Pasó también Soy muy poco ágil Mentalmente Muy inteligente Sí En la sesión Ordinaria De esta semana Estuvieron Los diputados Estuvieron discutiendo Precisamente Lo de las Tablas de valores Catastrales Que si las entregaron A tiempo Que no Finalmente Era algo Unos dictámenes Que se iban a aprobar Ya estaban Aprobados Por la Diputación Permanente Y bueno Inicia esta sesión Estaba aburridona Estaba medio aburridona Y ya Cuando empiezan Ya con las discusiones Bueno pues El color Jorge Valdés Y Carlos Toral Estuvieron ahí Discutiendo Que si Victoria la entregó El día 8 Que el día 18 Que si no Abolaredo Porque le pusiste El día 18 Si la entregó Total Se hicieron de palabras Y entonces Pero a los A lo que vamos Es de que no Recuerdo Aquella Película Dos tipos de cuidado Entre Jorge Negrete Y Pedro Infante Bueno aquí se presentaron En cuarta región ¿Verdad? Entre los diputados Pero Uno se subía Y el otro le contestaba Y el otro que no sé qué Y el otro O sea empezaron A punto estuvieron Y ya estaba Dejarse guitarrazos Exactamente Pero Claudia decía Dios mío No me quiero meter Entre las dos Entre los dos Dije pues mandar Gasosa Para que ahí en medio Para que los defiendan ¿Cuándo bien hijo? Échenle una flor A la feliz pareja Uy si ya se la tenía preparada ¿Listos muchachos? ¿Usted dice cuándo? Arránquese Y dice en diccionario Mayorías Mayorías Como diríamos A decirnos aquí Es cargoso Artero Estatista Lo amo Pillo Y pígalo Yo no sé quién se habla Es así Porque yo no lo soy Estoy hablando Con la patata Y dice un bicho Una patata fresa Pero incomoda Hagan algo Por dios Esos muchachos Van a pelear Y dice el viejo Adán Corrige al sabio Y lo hagan al sabio Pero corrige al beso Y se lo hará Y dicen que Al perro O se la pegue De todo el pico Sigue comiendo huevos No se acabó Este cantar ¿Bailamos por qué? Al rato Bailamos por favor Bueno pues Eso fue Cuarta obra Que estuvo casi De película ahí Y que bueno Pues se dio En el congreso En el debate En el debate Sí Oh my gosh Esta se la vamos a dedicar A Miguel A ver A Miguel Manzur Pedrás Expresidente Coparmex Empresario Y amigos De la capital Pues fueron invitados A la presentación De lo que viene siendo La semana Esta semana Lo que fue la presentación De la agencia Del consejo Del consejo Donde se presentó A José María Leal Gutiérrez Pues aquí La situación Fue precisamente En este evento Que Miguel y Tomás Pues me dijeron Como que no le dijeron Que era formal El asunto Pues él llegó Casi casi en chancla En bermuda Y en playera Ya sabes Pues va llegando Y yo sorpresa Todos en traje Todos en corbata Él con su playera De coparmex A ver Claudia ¿Dónde me recomiendas Comprarme una corbata? Y Claudia Buena gente Aquí en cubos 20 pesos la corbata Pues ahí mandó a caer Y esa es la imagen De oh my gosh Y el traje El saco Pues yo creo que De eso Pues ahí lo consiguió Tú de retacito Esto porque Ahí está Ahí está Acomodándose No y si te fijas La corbata Si es de cubos Si es de cubos Esa corbata Es de las que Las que ponen Oferta previo al informe Te gusta el glamour El rollo de Verte bien No sé Me he visto muy En cuestión de La vestimenta Siempre me he visto Muy clásico No No soy muy No soy muy Bueno para la moda La verdad Muy tradicionalista Me pudiera definir Quizás Conservador Conservador El gris y el negro Si Si Camisas blancas Lo que es Nunca se arriesgado Secretario En utilizar Digamos Como dice Claudia Un color Fuera de lo que Usted está acostumbrado De repente digo Calarle Si Si También 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 la hacemos A todos De repente El sábado y domingo Si Si En fin de semana Sabes que Ponte esta camisa Verde No sé Verde pistache Si Yo de repente Si le digo Ella se queja mucho Que no cambio mucho Mi vestimenta Por eso lo digo Porque la conoces Yo sé La conozco Por eso digo Porque si Usted es muy conservador Digo De repente Arriesgase Le quedaría bien Para que sobre todo Para que resalte esos ojos Que te dice Ah ya quítate eso Miguel Otra cosa Cuando vamos de compras Y estoy escogiendo los pantalones O las camisas Siempre Ah ya por favor Cambia Vamos a regalar Una corbata Vamos a regalar Una corbata muy diferente Al señor secretario Para el informe Me acordé en mis tiempos De niño Cuando me regañaba Mi mamá Igual así con mi señora Bueno pues ahora Vamos a esta sección Que esta semana Pues estuvo Lo del Lo del natalicio Del aniversario Perdón Del natalicio De doña Estefanía Castañeda Para mi gusto Claudia No sé si estarás De acuerdo A mi la maestra Libertad Cabrales Me gusta mucho Su forma de vestir Es una mujer Que sabe Combinar muy bien Y utilizar Sobre todo Bien el protocolo Ella utiliza Y se arriesga mucho Por ejemplo Con los colores Ella si juega mucho Con las combinaciones Siempre se ha distinguido Por el buen gusto La que mejoró bastante La forma de vestir Es doña Mónica González García Que es la que tienes En la pantalla Tengo entendido Si así es Me dice Me da Me da Curiosidad Porque me acerco Y entrevista a la secretaria No pues Secretaria es muy guapa Ay gracias Es que me dijeron Que era blanco con negro Bien Entonces Tienen el protocolo Ellos de acá Blanco con negro Dijeron A mí me dijeron Que era blanco con negro Entonces ahí falló Esta libertad Pues es que a lo mejor A ella no le avisaron A lo mejor no le avisaron El asunto Es que aquí Mónica Se vio muy diferente A las anteriores ocasiones En que la hemos visto ¿Y Gilda? Aquí te voy a ser sincero Yo le voy a recomendar A la contralora Con todo respeto Que es una dama Tiene que arriesgarse también Doña Gilda A cambiar Trae un vestido Con una crinolina Sí Como de los años 60 Pero la contralora Debe de arriesgarse Porque es una mujer guapa Ajá Arriesgarse Que es muy inteligente Es una mujer muy guapa Tiene una figura Muy Con todo respeto Para la contralora Bien Muy guapa Muy definida Como que de verdad Tiene buena pierna La contralora Eso sí Pero ella tiene Ya tiene que arriesgarse La contralora A quitarse esas medias Que siempre Se las cortan Y ese corte de pelo Contralora Un giro Y va a ver Que se ve guapísima Porque es una muy guapa Usted es muy guapa Aquí está la foto Katia Salinas Ah sí Mira Muy elegante Ella es muy elegante Fíjate Pero muy relajada Sí Hay una blusa Estampada Y pues el alcalde Por un lado Con su guayadera Y luego está Y en la luz De Cárdenas El esposo del reporte De Cárdenas Que allí también andaba En el evento Ah sí Con mini palda Y una blusa Rosa Rosa Muy bien también Gracias Mauricio Gracias Josué De veras por la invitación Felicidades Como siempre Por este programa Que es muy ameno Muy agradable también Para los invitados De veras Muchas felicidades Gracias Gracias Gracias